Y aquí tenemos al bebé, el bebecito Wenche, haciendo presencia en esta bonita fiesta. Fuerte el aplauso para nuestros participantes, también a nuestro recién nacido. Fuerte el aplauso para él o ella, que es su primera vez haciendo presencia en una bonita, en un bonito número, claro que sí, un bonito y clásico número de danza Wenche Nene. Algo que es de respeto, una danza que tiene historia, una danza que cuenta con historia. Nuevamente, fuerte el aplauso para los participantes, Wenche Nene, que están aquí con todos ustedes. Nuevamente, fuerte el aplauso para los participantes. 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 La familia, haciendo presencia el día de hoy también, claro que sí. Un saludo muy especial a nuestra amiga Mimi Tomás, que también anda ahí ayudando afuera y siempre también es voluntaria. Muchas gracias, Mimi Tomás. Gracias, Mimi. Gracias, Mimi. Gracias, Mimi. Gracias, Mimi. Claro que sí, claro que sí. Seguimos en el ambiente y esperemos que lo estén pasando de lo mejor, estimado público. Gracias por su amable presencia. Gracias, Mimi. 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 Originalmente, esta danza era Wenchunao. Y luego se cambió a Wenchenene. Se cuenta que originó en las montañas de Yalala. Y es conocida también como la danza de San José. en Cáceres. Y o sea, en el medio larmón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sobre corta edad es todo un maestro de las danzas! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos informan que todos los que no tengan, por favor pueden conseguir su brazalete anaranjado. Si pueden, por favor, consigan su brazalete anaranjado, que después de las 6 van a empezar a cobrar a los que no tengan su brazalete anaranjado. ¿Pueden pasar adelante para ponerlos, por favor? O levanten sus manos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Estolpe, hacemos un llamado a todas las mujeres que van a participar en el Bailable de Wilpil Por favor de pasar para ir cambiándose y preparándose a todas las mujeres del Bailable de Wilpil Por favor de ir preparándose para ir ya después próximamente comenzando con ese número Gracias 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 Gracias